Por cierto que triunfarán los creyentes Que observen sus oraciones con sumisión Se aparten de las banalidades Paguen el sacat Se preserven de cometer adulterio o fornicación Y sólo cohabiten con sus esposas O con sus esclavas, pues ello no es censurable Y sabed que quienes lo hagan con otras mujeres Serán transgresores También triunfarán quienes devuelvan los depósitos Que se les confían y respeten los acuerdos que celebran Y cumplan con las oraciones prescritas Todos estos serán quienes heredarán El paraíso en el que morarán eternamente He aquí que creamos al hombre Adán de barro Luego hicimos que se reprodujese por medio de la fecundación Y preservamos el óvulo fecundado dentro de una cavidad segura El útero Transformamos el óvulo fecundado en un embrión Luego en una masa de tejidos Luego de esa masa de tejidos Creamos sus huesos A los que revestimos de carne Finalmente Soplamos en el feto su espíritu Bendito sea Alá El mejor de los creadores Sabed que Después de haber sido creados Moriréis En el tiempo prefijado Y el día del juicio Seréis resucitados Creamos siete cielos Por encima de vosotros Y preservamos toda la creación Hacemos descender del cielo El agua necesaria Y la almacenamos en la tierra Y si quisiéramos La podríamos hacer desaparecer Con ella Hacemos brotar para vosotros Jardines de datileras Y vides De las que obtenéis Abundantes frutos Con lo que os alimentáis Y también un árbol El olivo Que Alá hace brotar En el monte Sinaí El cual produce aceite Y es usado Como condimento Para las comidas Ciertamente En los ganados Tenéis un motivo De reflexión Os damos de beber De lo que hay en sus vientres Obtenéis de ellos Muchos beneficios Y también Os alimentáis Y ellos Y las naves Os sirven de transporte Enviamos a Noé A su pueblo Y les dijo Oh pueblo mío Adorad solamente a Alá Pues no existe Otra divinidad Salvo él Es que no le teméis Y los nobles Que no creyeron De su pueblo Dijeron A los más débiles Este es un mortal Tal como vosotros Que sólo pretende Poder Si Alá hubiera querido Que sólo Le adorásemos a él Habría enviado ángeles En lugar de hombres Por cierto Que nunca oímos Algo similar De nuestros antepasados En verdad Noé No es más Que un demente Soportarle Por un tiempo Hasta que muera Dijo Noé Oh señor mío Socorreme Pues ellos Me desmienten Entonces le dijimos Construye el arca Bajo nuestra observancia Y según nuestra orden Cuando llegue Nuestro designio Y como señal de ello El agua Brote de la tierra E inunde todo Haz subir a ella Una pareja De cada especie Y embarca tu familia Salvo a quienes De ellos Decretamos Que serían destruidos Y no me pidas Compasión Por quienes Obraron injustamente Pues ellos Serán ahogados Y cuando tú Y quienes estén Contigo Os encontréis Embarcados Di Alabado sea Alá Quien nos salvó De los iniquos Y di Señor mío Acógeme En un lugar bendito Pues tú eres Quien mejor A gracia Ciertamente En ello Hay signos Para reflexionar Y saber Que siempre Pondremos a prueba La fe de los hombres Luego De la destrucción Del pueblo de Noé Hicimos surgir Nuevas generaciones Y les enviamos Un mensajero De entre ellos Quien les dijo Adorar solamente A Alá Pues no existe Otra divinidad Salvo él Es que no le teméis Y los nobles De su pueblo Que no creyeron Y desmintieron El día del juicio Y a quienes Habíamos concedido Una vida Llena de riquezas Dijeron a los más débiles Este es un mortal Igual que vosotros Come lo que coméis Y bebe lo que bebéis Si obedecéis A un humano Como vosotros Estaréis perdidos Es que os promete Que luego De que muráis Y seáis polvo Y huesos Seréis resucitados Que lejos De la realidad Está Lo que se os promete En verdad No hay otra vida Más que la mundanal Vivimos Morimos Y no seremos Resucitados Él es sólo Un hombre Que ha inventado Una gran mentira Acerca de Alá Y no le creemos Dijo Dijo su profeta Señor mío Socórreme Pues ellos Me han desmentido Dijo Alá Pronto Se arrepentirán El estrépito Les sorprendió Pues se lo merecían Y les convertimos En despojos Que los injustos Sean destruidos Luego Hicimos surgir Nuevas generaciones Y ninguna nación Puede adelantar Ni retrasar Su destino Enviamos Sucesivamente Nuestros mensajeros Y todos Al presentarse Ante sus pueblos Fueron Desmentidos Por ello Les destruimos Uno tras otro E hicimos Que se convirtieron En historia Para la posteridad Que los incrédulos Sean destruidos Luego Enviamos a Moisés Y a su hermano Aarón Con nuestros signos Y una prueba Evidente Al faraón Y su nobleza Pero se Ensobervecieron Y se comportaron Arrogantemente Y dijeron ¿Acaso Vamos a creer En dos mortales Iguales a nosotros Que además Pertenecen a un pueblo Esclavo nuestro? Les desmintieron Y por ello Fueron Aniquilados Y ciertamente Le concedimos A Moisés El libro Para que Se encaminasen E hicimos De Jesús Y su madre María Un signo De nuestro poder Y lo refugiamos En una colina Fértil Provista De manantiales Jerusalén Oh mensajeros Déjalos Déjalos Oh Mohammed A los incrédulos Déjalos En su error Por un tiempo Hasta que Le llegue Su hora ¿Acaso Piensan Que las riquezas Y los hijos Que les concedimos Son una Anticipación E indicio De que Recibirán De nuestras Gracias En esta vida Y la futura? Todo lo contrario Pero no se percatan De ello Ciertamente Aquellos Que además De obrar Correctamente Temen a su Señor Creen en sus signos No le atribuyen Copartícipes Dan en caridad Parte De lo que Se les ha concedido Y aún así Sienten temor En sus corazones Porque saben Que comparecerán Ante su Señor Son quienes Se apresuran En realizar Obras de bien Y son los primeros En hacerlas No exigimos A nadie Por encima De sus posibilidades Y saber Que tenemos Un libro Que dice la verdad En el que Se encuentran Registradas Todas las obras De nuestros siervos Y nadie Será oprimido En cambio Los corazones De los incrédulos Están cegados Y no pueden Comprender el mensaje E incurrirán Por nuestro designio En malas obras Que les conducirán Al castigo Pero cuando Castiguemos A los que de ellos Vivieron Holgadamente Pedirán Auxilio A gritos Y se les dirá Entonces De nada Sirve Que pidáis Auxilio Hoy Pues nadie Podrá Salvaros De nuestro castigo Ciertamente Mis preceptos Os fueron recitados Pero los Rechazasteis Y orgullosos Por ser Los encargados De la cava Pasabais la noche Desprestigiando El Corán ¿Acaso No reflexionaron En el Corán O es que les Llegó Algo diferente Que a sus Antepasados? Conocían A su mensajero Mohamed Pero igualmente Lo rechazaron Y dijeron Que era un demente Por cierto Que él Aunque a la mayoría De ellos Les disguste Se presentó Ante ellos Con la verdad Si la verdad Estuviera acorde A las pasiones De los incrédulos Los cielos La tierra Y todo lo que hay En ellos Se habrían corrompido Pero les Ennoblecimos Con el Corán Y a pesar de ello Lo rechazaron ¿Acaso Les pides Alguna remuneración A cambio De transmitirles El mensaje O Mohamed? ¿Y es por ello Que se apartan? Tú sabes Que La recompensa De tu señor Es Inconmensurable Y él es Quien mejora Gracia Ciertamente Tú los convocas A transitar Por el sendero Recto El Islam Y quienes No creen En el día Del juicio Se desvían De él Y aunque Les tuviéramos Misericordia Y les libráramos De los males Que les aquejan Persistirían Desorientados En su extravío Les pusimos A prueba Con numerosas Adversidades Pero aún así No se sometieron A su señor Ni le imploraron Auxilio Pero cuando Abrimos sobre ellos Una de las puertas Del castigo infernal Como el día De Bader Entonces Se desesperaron Él es Quien Os agració Con el oído La vista Y el raciocinio Pero poco Se lo agradecéis Él es Quien Os creó Y diseminó Sobre la tierra Y ante él Compareceréis Él es Quien da la vida Y la muerte Y él decretó La sucesión De la noche Y el día Es que no Razonáis Sin embargo Los incrédulos Expresan lo mismo Que sus antecesores Cuando muramos Y nos convirtamos En polvo Y huesos Es imposible Que seamos Resucitados Esto Ya se nos prometió Antes Y también A nuestros padres No es más Que una fábula De nuestros ancestros Pregúntales Oh Mohammed ¿A quién Pertenece La tierra Y todo lo que existe Sobre ella Si lo sabéis? Sin duda Dirán A Alá Diles ¿Cómo entonces No recapacitáis? Pregúntales ¿Quién es el creador De los siete cielos Y el señor Del trono grandioso? Sin duda Dirán Alá Diles ¿Cómo entonces No le teméis? Pregúntales ¿Quién tiene en sus manos La soberanía De todas las cosas Y puede Amparar A quien él quiere Y nadie puede Protegerse De su castigo Si así lo decreta Si lo sabéis? Sin duda Que dirán Alá Diles ¿Cómo entonces Desvariáis Y os apartáis De la verdad? Por cierto Que les enviamos La verdad Pero ellos Los incrédulos La desmienten Alá No ha tenido Un hijo Ni existe Otra Divinidad Salvo él Si así fuera Cada divinidad Acapararía Su propia creación Y entonces Pretenderían Predominar Unas sobre otras Glorificado Sea Alá Alá Está por encima De lo que le atribuyen Él es Conocedor De lo oculto Y lo manifiesto Él está Por encima De cuanto le asocian Di Oh Mohamed Esta súplica Oh Señor mío Si me haces Presenciar El castigo Que les espera A los incrédulos Protégeme De lo que Les azotará A los iniquos Y por cierto Oh Mohamed Que tenemos Poder Para mostrarte El castigo Que les hemos Destinado Si eres Maltratado Responde Con una buena Actitud Sabiendo Disculpar Nosotros Bien sabemos Lo que Provieren Y les Castigaremos Por ello Di también Oh Señor mío Me refugio En ti De los Susurros De los Demonios Y me refugio En ti De su presencia Maligna Cuando la muerte Le sorprenda A los incrédulos Y vean El castigo Dirán Oh Señor mío Hazme Regresar A la vida Otra vez Para creer En ti Que realizas Las obras buenas Que no hice Pero no se les dará Otra oportunidad Pues son Solo palabras Que no cumplirán Y permanecerán En ese estado La muerte Hasta que sean Resucitados Y cuando se sople La trompeta El día del juicio Y todos sean Resucitados De nada Les servirá El linaje Ni los parientes Se preguntarán Unos por otros Ese día Aquellos Cuyas obras buenas Pesen más En la balanza Serán los triunfadores En cambio Quienes sus malas obras Sean Las que más pesen Estarán perdidos Y morarán Eternamente En el infierno El fuego Abrazará sus rostros Y quedarán desfigurados Se les dirá ¿Acaso No se os recitaron Mis signos Y mis preceptos Y los desmentisteis? Dirán Oh Señor nuestro Nos vencieron Nuestras pasiones Y estábamos Extraviados Oh Señor nuestro Sácanos de él Y retórnanos A la vida Y si reincidimos En la incredulidad Entonces Seremos iniquos Merecedores De tu castigo Alá les dirá Permaneced en él Humillados Y no volváis A hablarme Pues ya nunca más Os escucharé Ciertamente Hubo entre mis siervos Quienes decían Oh Señor nuestro Somos creyentes Perdónanos pues Y ten misericordia De nosotros Tú eres El mejor De los misericordiosos Pero vosotros Les tomasteis A burla Hasta olvidaros De mi mensaje Y os reísteis De ellos Hoy Les recompensaré Por su paciencia A vuestra hostilidad Y ellos serán Los triunfadores Alá les preguntará ¿Cuántos años Permanecisteis En la tierra? Y aturdidos Por el castigo Responderán Permanecimos Un día O menos aún Mejor Pregúntale A los ángeles Encargados De contarlos Pues Nos hemos olvidado Alá les dirá Permanecisteis Poco tiempo Si hubierais Sabido Aprovecharlo ¿Acaso Creíais Que os creamos Sin ningún fin Y que no Ibais A comparecer Ante nosotros? Exaltado Sea Alá El único Soberano Real No hay Otra divinidad Salvo Él Señor Del trono Grandioso Sabed que Quien atribuye Copartícipes A Alá Carece De fundamentos Válidos Y tendrá Que rendir Cuenta De ello Ante su Señor Ciertamente Los incrédulos El día Del juicio No triunfarán Y di Oh Mohamed Oh Señor Mío Perdónanos Y ten misericordia A nosotros Tú eres El mejor De los misericordiosos De los misericordiosos Por un De los misericordiosos